Bueno, continuamos con las jornadas. En este caso estamos con Pablo, sí, porque hubo un cambio de horarios, porque Emilio Gardini, bueno, está demorado, entonces vamos a continuar con la ponencia de Pablo y después supongo que llegará Emilio. Bueno, en este caso, Pablo se desempeña como vicario doctoral del Consejo Nacional de Educación Científica y Técnicas y como docente en PAU y en la Universidad Nacional de las Artes en la carrera de Artes de la Escritura. Integra el Grupo PIPA, dedicado a estudios de la arquitectura policial argentina y ha publicado artículos sobre esta temática en revistas académicas especializadas. Su trabajo para esta jornada se titula El Crimen de Oribe y Días de Odio de Leopoldo Torres Nilsson, Mujeres, Crímenes y Artificios. Bueno, gracias. Bueno, como sabemos, esto ya se dijo bastante porque se habló bastante de Mazuns ayer y hoy y un poquito menos, pero también se habló de Días de Odio, con lo cual, bueno, el dato de dónde viene justamente la película de Torre Nilsson del 54 es ya bien conocido. Pero, en el caso del Crimen de Oribe, no está de más señalar que la versión cinematográfica de Torre Nilsson, que es una película del año 50, proviene del texto, es una transposición, del texto de Adolfo Ioy Cázares, El perjurio de la nieve, presente en su libro La trama celeste, de 48. Ambas películas pueden inscribirse dentro del ámbito del film noir, aunque sus respectivos tratamientos expresivos por momentos están atravesados por una hibridez genérica que los torna más ricos, al tiempo que complejiza su clasificación. El Crimen de Oribe es, siguiendo lo establecido por Román Cetón, un thriller psicológico, un relato en que hasta la violenta resolución final, el conflicto principal entre los personajes es mental y emocional antes que físico. Los elementos vinculados al policial se hacen presentes, hay un misterio, un crimen, una persecución, un falso culpable. El Días de Odio, por su parte, posee algunas características propias del noir, como por ejemplo la utilización que se hace de la iluminación, muy marcada por los claroscuros, o en palabras de Marcelo Sardá, encuadres aberrantes o al menos deliberadamente faltos de prioridad, que sugieren ambigüedades semánticas en el universo fílmico representado, sumada a cierta inestabilidad del sentido de las acciones, a menudo filmadas como si formaran parte de un sueño de tintes ominosos. Voy a recordar la trama de ambos films, disculpen los que hayan ya visto las películas que recuerden la trama, y aquellos que no la hayan visto, bueno, se enterarán de detalles reveladores. El crimen de Oribe comienza con una escena en medio de la ruta, por la noche, cerca de un pueblo patagónico llamado General Paz, en un tiempo indeterminado. Un periodista llamado Villafañe, sufre un imprevisto desperfecto con su vehículo, se cruza en su camino con el enigmático doctor Batis, quien le señala que se encuentran en la proximidad de la Adela, una extraña casona sobre la que circulan los más diversos rumores. Se sabe que nadie sale o entra de allí desde hace año y medio, y que ciertos acontecimientos que se producen en su interior se reiteran todos los días con matemática minuciosidad, a la misma hora hay luces que se encienden o un coche que llega hasta la puerta a dejar provisiones. Villafañe pasa la noche en un hotel próximo a la Adela, en donde conoce al excéntrico poeta Carlos Oribe. Durante la cena, el periodista oye diversos comentarios acerca del misterio de la casona y de la vida de sus habitantes. Su dueño es un danés llamado Vermeeren, un viudo que vive allí con sus hijas jóvenes. Villafañe, entregado por el enigma y deseoso de ver a aquellas muchachas, resuelve ingresar en la Adela a la noche siguiente. Allí es donde conoce secretamente a la bella Lucía Vermeeren y tiene un fugaz encuentro sexual con ella. Vuelve al hotel y bajo los efectos del alcohol, acicateado por Oribe, le cuenta todo lo acontecido. De manera sorpresiva, la mañana siguiente, ambos ven ingresar un coche en la casona y le llega la noticia, se enteran, de que Lucía Vermeeren ha muerto. Se organiza un velorio al que todo el pueblo acude, incluidos ellos dos. Allí está Vermeeren. Villafañe le ofrece escribir una nota necrológica para el diario en que trabaja, pero le pide para ello, como excusa, una foto de su hija. Sin esperar autorización, Oribe, quien conocía la distribución de los cuartos debido a la precisa narración del periodista, va a la habitación del danés y regresa con la fotografía. El hombre deduce, entonces, que el poeta ha estado ya en la casa. Al poco tiempo de regresar Oribe y Villafañe a Buenos Aires, el primero aparece asesinado y Vermeeren se encontró culpable. Villafañe comienza a investigar y descubre que en la vela una idéntica rutina era seguida todos los días desde el momento en que el doctor Batis, médico de los Vermeeren, hace algún tiempo, tiempo atrás, había afirmado que Lucía estaba gravemente enferma y que no viviría más que un par de meses. A partir de ese diagnóstico, Vermeeren decide la voluntaria y minuciosa repetición de los sucesos de un día, con la intención de detener el tiempo e impedir la llegada de la muerte. Por este motivo, el dueño de la casa se había vengado de Oribe, ignorando que había sido Villafañe el intruso, al interpretar que su supuesto ingreso a la residencia había alterado la rutina y había acabado con la vida de su hija. Días de Odio está centrada en la narración de los hechos que llevan a Emma Zunz, joven obrera de una fábrica, a vengar el suicidio de su padre Juan, ocurrido a raíz de una falsa acusación de desfalco, armada en su contra por el nuevo gerente de la fábrica, el señor Klesner. Emma no planea en sentido estricto el crimen del gerente, sino que los acontecimientos la arrastran a su ejecución. De personalidad retraída, sin gustos o preferencias marcadas por alguna actividad en particular, es asimismo reticente a cualquier contacto con los hombres. Soporta con estoicismo las cargadas de sus compañeras de trabajo, quienes opinan con malicia que para ella, estoy citando lo que dicen en el film, no hay más hombre que su padre, lo quiere y todos los hombres le parecen poca cosa al lado de él. Emma saca partido de ciertos hechos azarosos que luego configurarán su acto homicida. Asiste excepcionalmente a una fiesta y a la salida es perseguida por dos hombres. Logra escapar, aunque en shock, un individuo la encuentra y le propone acompañarla a un sitio cercano para reanimarla. El lugar es un cafetín y allí Emma observa el accionar de las prostitutas a la búsqueda de clientes. Luego, víctima de un fingido accidente en el transporte público, es llevada al hospital, donde en la revisación que le practican los médicos hacen bromas respecto de su virginidad. Posteriormente vuelve al bar y elige a un marinero que está de paso por Buenos Aires y que no hable español para acostarse con él. Sin saberlo, el marinero va a ser su coartada. Asimismo, Emma debe tolerar algunas humillaciones de parte de Plesner, quien se mofa de ella y lamenta, irónicamente, la suerte corrida por su padre. Pero a cambio de esto, ella se entera de que el gerente quiere fervorosamente averiguar cuál de sus empleadas está efectuando pequeños robos en la fábrica. Así es que lo llama por teléfono con la excusa de que sabe quién es la ladrona, queda en encontrarse en la oficina de Plesner por la noche y allí, una vez allí, en un descuido del hombre, Emma extrae de su cajón, del escritorio, un revólver que sabe que su jefe guardaba allí por precaución y lo mata. Acto seguido se desacomoda la ropa, toma el teléfono y llama a la policía. Y lo que dice Emma es lo siguiente. Hablo de la fábrica. Ha ocurrido algo terrible. El señor Plesner me hizo venir con el pretexto de los robos, Abuso de mí, lo maté. Me interesa cruzar brevemente ambos films a partir de un punto que habilita su diálogo y su comparación. En el universo diegético que proponen el crimen de Olive y Días de Odio, se pone en juego un modo del artificio, entendido como simulación, como dispositivo ficcional. A través de este dispositivo, se busca intervenir sobre la realidad con el objetivo de restituir en ella un sentido de justicia que se cree perdido. Es así que estas ficciones pretenden desbaratar el orden de lo real, transformarlo, alterar su lógica y en última instancia reemplazarla. En Días de Odio hay una hija, Emma Zunz, que busca vengar la muerte de su padre. En el crimen de Olive se da la inversa. Es el padre, Vermeeren, quien busca vengar la muerte de la hija, Lucía. Como veremos, Emma construye un simulacro, una escena fingida, para hacer efectiva una muerte, mientras que el simulacro de Vermeeren tiene el objetivo de conjurar una muerte. Asimismo, podría decirse que Emma Zunz, para emprender su venganza, debe someterse a una realidad desconocida por ella hasta entonces, debe impregnarse de una realidad otra, un orden que le es ajeno y hostil, no habitual, y que se encuentra en el exterior, el bar, el cementerio, la fiesta en casa de su compañera de la fábrica. Altera la rutina, que la llevaba de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, con la excepción esporádica de algún paseo solitario al cine, para circular por la ciudad. Y vuelvo a citar a Marcelo Cerdá, quien afirma que, en el film, se configura lo que él denomina una estética del deambular, ya que Emma camina, y mucho, camina sin rumbo, llenando los intersticios de tiempo que deja libre la ejecución de su plan. Por su parte, lo que sucede con Lucía Vermeer es lo opuesto, en tanto, se produce en su entorno familiar un retraimiento, una búsqueda de refugio en lo hogareño y en lo cotidiano. Si Emma Zunz debe por fuerza salir a la calle, someterse a una realidad amenazante, y a cada paso plagada de sitios desconocidos, Lucía queda encerrada en su hogar, bajo la tutela de su padre. De este modo, ambos films postulan el temor al espacio de la fuera y optan por distintas alternativas para negarlo, invisibilizarlo o anularlo. La salida de Emma al exterior trasciende la cuestión de los recorridos y de la circulación del personaje. Se trata de una salida en términos de un enfrentamiento con lo real, un movimiento hacia afuera en el que asiste a una lógica extraña y desconocida. No obstante, esa salida representa una paradoja, ya que Emma permanece al mismo tiempo encerrada en su propio mundo, ajena a los hechos, está sin estar, es un cuerpo máquina, un cuerpo que va trazando su plan de venganza de manera fría, sustraído mentalmente del presente, diferido, solo pensando en el futuro ajusticiamiento del culpable. En la escena del cementerio presencia una ceremonia fúnebre separada del pequeño grupo de asistentes, en la fiesta en casa de su amiga se muestra indiferente a los intentos de los hombres de cortejarla y al buscar en el burdel a un marinero con quien acostarse no elige al joven que la mira sino a un hombre más grande de apariencia más ruda que no había reparado en ella. El universo ideal en que Emma vivía es quebrado a partir de una estafa cuya víctima es su padre, señalado falsamente como un ladrón, un falso culpable como también lo es el poeta Oribe en el otro film de Torre Nilsson. En medio de la armonía hogareña irrumpe el mundo del dinero para terminar con la inocencia hasta entonces reinante. Juan Zunz no pudiendo soportar el estigma que pesa sobre él se suicida por el honor que considera que ha perdido. Su hija además trastoca esa cadena dinero, honor perdido, muerte desequilibrando sus elementos o reordenándolo bajo otra lógica. El honor que ella pierde no se vincula con lo económico sino con lo sexual al someterse a una relación con un marinero mientras que el dinero que cobra por esa relación es destruido, ella misma lo destruye. Al mismo tiempo, si la vergüenza sufrida por Zunz, padre, se volvía contra sí mismo para llevarlo a la muerte, en el caso de su hija, Emma opta por direccionarla hacia afuera concretándola en el homicidio de Plenner, personaje que por su parte reúne ambos elementos connotados negativamente que son sexualidad y dinero. El film lo señala como el artífice de la maniobra fraudulenta contra Juan Zunz a la vez que remarca que ocasionalmente se aprovechaba de algunas de sus empleadas. En el crimen de Oribe, el punto de quiebre respecto a una situación de armonía está dado por la súbita enfermedad de Lucía anunciada en un flashback. Ante este conflicto, la idea de Vermeeren es de tinte fantástico. Se propone detener el tiempo. Su detención no se produce por medio de fórmulas mágicas o de máquinas, sino por un extremo voluntarismo, por un sacrificio titánico, según sus palabras, que consiste en la reiteración minuciosa de los acontecimientos de un día, al punto de llegar por medio de esa reiteración a la repetición constante de esa jornada. Vermeeren no crea un dispositivo, como lo hacía Morel, la invención de Morel, no hay aquí intervención de la técnica, precisamente si en aquella novela, en la invención de Morel, el funcionamiento de la máquina reemitía de algún modo al del cine, inmortalizando a los habitantes de la isla a través de la proyección de imágenes, aquí la operación del personaje remite más bien al hecho teatral. Vuelvo a citar a Román Cetón, quien dice las unidades de espacio y de tiempo como características fundamentales de la representación que se desarrolla en la Dela, además del aislamiento de la estancia, el recinto cerrado que sirve de escenario a la repetición de los hechos, parecen evocar con vivacidad el ámbito clásico de la representación teatral, separada de la vida y del público por el foso. El artificio de Vermeeren, verdadero regisseur, director de escena que con puntillosa prioridad y con férrea disciplina conduce las acciones de Lucía y de sus hermanas, se conecta además con elementos de la tradición cristiana. En primer lugar, la fecha en que se produce la suspensión temporal es la de la Navidad. Lucía renace metafóricamente, pasa a estar enferma en la cama a tocar el piano, el mismo día en que el cristianismo recuerda el nacimiento de Jesús. El film remarca esta connotación en la pequeña cruz que la hija del danés tiene colgada en su cuello, regalo de su madre, y lo hace a sí mismo mediante la presencia del pesebre que adorna uno de los salones de la casona. Este funciona como evocación de la escena del nacimiento de Cristo a la vez que pone en evidencia una meta-teatralidad, una representación al interior de la representación ya orquestada por el padre. Significativamente Lucía mueve alguna de las piezas del pesebre, pero Vermelha la corrige y las coloca en su posición original, alegando que su disposición debe ser mantenida porque así lo dictamina la tradición. Sin embargo, al igual que sucede con la representación teatral, sometida a la posibilidad de errores e imperfecciones dadas sus realizaciones presente y a cargo de actores de carne y hueso, la representación de Vermelha en falla. El ingreso de Villafani a la casa a escondidas altera el inalterable mecanismo. Villafani es el espectador de esa apuesta que de pronto sube al escenario, se enamora de una de las protagonistas del drama a semejanza del narrador de la invención de Morel e interviene en la escena. Rompe la armonía que hasta allí se sostenía y esa anomalía en la representación si bien se desencadena por la disrupción de Villafani en la Dela ya había sido sugerida por el film momentos antes en el baile de las muchachas por ejemplo una de ellas se lastima el tobillo lo cual ya es un hecho extraordinario además de la cruz que cuelga del cuello de Lucía que se rompe y cae al piso por su parte vuelvo en Días de Odio Emma Zuss también construye un artificio una simulación si aquel que planeaba Vermeer buscaba detener el tiempo y por lo tanto tenía un carácter fantástico el pergeniado por Emma tiene el objetivo de engañar a la justicia haciéndole creer que mató a Plesner en defensa propia como consecuencia de un intento de violación por parte del gerente su estrategia inscribe al relato dentro de la esfera del policial la joven apenas sin modificar la escena del crimen le basta con desacomodarse ligeramente la ropa para asemejar un forcejeo luego vendrá el llamado a la policía y el falso relato de lo acontecido Emma dirá en el film la historia era increíble pero se impuso a todos quizá porque el tono de mi voz era verdadero puesto que eran verdaderos mi pudor y mi odio como en el artificio de Vermeeren lo que debería ser imposible de creer funciona en este caso Emma interviene en la realidad para luego poder crear un relato que verifique de algún modo los hechos que ella produjo me salteo un poquito porque si no no voy a llegar Emma Zunz obedece a su propia justicia ya que la que encarna las instituciones no actúa con Pletner el gerente trama una maniobra delictiva y permanece impune solo Emma conoce su culpabilidad el film mantiene el principio morgiano de que hay una verdad secreta conocida solo por algunos mientras que el relato público de los acontecimientos es engañoso Emma ejecuta la justicia por mano propia y como antes había hecho Pletner elude el castigo por el acto cometido ha triunfado al menos ante la justicia de los hombres aunque menciona que no podrá sortear la justicia divina asimismo tanto Emma Zunz como Lucía Vermeeren guardan algunas semejanzas mujeres jóvenes vírgenes encerradas ya desde lo literal o lo metafórico y sujetas a la figura y a la ley paterna como lo señala Horacio Campodónico en el cine de Torre Nilsson se hace hincapié en el encadenamiento femenino del universo patriarcal para Emma el pequeño mundo hogareño se hace pedazos repentinamente y debe salir a buscar la venganza que su padre no efectuó por él pierde la virginidad con un marinero actuando como una prostituta y por él comete un crimen Emma es el cuerpo entregado a sacrificio no vive una vida verdadera transcurre en ella como un mero instrumento que debe ejecutar una misión Lucía por su parte habita un mundo artificial encantado como las princesas de los relatos populares pero dicho encantamiento tiene un precio el suyo no es el mundo verdadero sino su invitación paradójicamente el artificio implementado por Vermeeren que busca salvarla de la enfermedad revivirla hacerla renacer la distancia de la realidad el periodista aparece me refiero a Villafañe como la figura masculina que compite con el padre de la muchacha es su antagonista ya que a partir de su encuentro con ella la libera aunque liberarla implica matarla es así que en torno del personaje de Lucía ronda la noción de sacrificio entregarse a Villafañe implica morir romper el hechizo como si el periodista fuese una suerte de príncipe de la bella durmiente pero a la inversa y para terminar si decíamos al inicio que ambos films a través del artificio buscaban intervenir sobre la realidad para restituir en ella un sentido de justicia que se creía perdido esa simulación o dispositivo ficcional se vincula en ambos de modos diferentes con el policial en días de odio la ficción que crea Emma Zums termina en el crimen y es además una ficción perfecta en el crimen de Oribe por su parte el artificio de Vermeeren interrumpido como vimos por Villafañe es leído por el danés en términos criminales alguien mató a mi hija dice y genera a su vez este primer crimen genera a su vez un crimen como reparación del que él entiende que se cometió con Lucía muchas gracias damos lugar a las preguntas si hay que haber una si la cuestión de cristianismo en la explicación en el crimen de Oribe es esa posición de la realidad es la relación que el permer hace del cristianismo dentro de la verdad pero en el tanto de el cuento es una representación de Macín digamos es una lo que el macín no hace digamos es tratar de reconducir el cristianismo como si no existiera que en eso yo me estaba dando a la psicología germánica entonces se trata no es de construir el tiempo sino de llegar sino de construir la realidad el rango de los milanios sino que se trata de reconstruir la dificultad que es el axis mundo que es el eje del mundo es decir que se trata de un mundo antes de comenzar la historia digamos es el mundo es el mundo del helén digamos el que se trata de reconstruir que se desaparece con el mercado original digamos pero eso no es un orden temporal fijo digamos como la invención de moral que es el logro de la tierra digamos se suprime el tiempo eso sería el proceso pero yo creo que es imposible entonces es la ilusión que está presta por detrás la posibilidad la posibilidad debe subir la felicidad de Cristo digamos si se suprime el tiempo pero al mismo tiempo hay un mismo día repetido digamos o sea esa reiteración es siempre parte de lo mismo es una determinada pero eso no es un día porque el principio de identidad es indescendible si siempre es el mismo digamos no hay otro día no hay un día dos hay una discusión bizantina pero no es una sensación que es una sensación de viola digamos de viola si dos maneras más allá de la intención digo bueno también la película varía un poco con respecto yo si bien no me sentré tanto no me sentré en eso digamos eso es lo que es el carácter político al fin digamos lo que está denunciando lo que está denunciando lo que está denunciando es justamente vemos en los gobiernos argentinos que los diadifican a su vez son gobiernos no lo agradeciendo no lo agradeciendo al eje digamos bueno además eso es una cosa que no ha conseguido desinteres ¿por qué se llama Villafalle el personaje? ¿por qué se llama Villafalle? que es el periodista que está denunciando en el Congreso los 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 todos estos los cuentos la trama celeste están centrados en lo que viene con el peligro del narcismo la gente es una construcción de la de hecho es todo de Wilson y así si vos lees la correspondencia de eso de Wilson de Biot digamos por el Pedro es el ¿cómo poner estos símbolos del para el hijo ¿no? 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 me abrumaste Sí ¿alguna otra pregunta? Bueno yo particularmente algo muy cortito es que también pensando en lo que decías vos y lo que le dijiste Pablo no sé como que me pareció que en ambos casos igual es medio obvio pero que el acto sexual el que lleva al crimen o algo así no sé no sé si están así Sí se podría pensar que en cierta medida es generador o por lo menos hay alguna relación sí al menos es inevitable pensar en la importancia que tiene en los dos relatos por un lado en los dos films también digamos en la en la similitud parcial por supuesto pero digo en las similitudes que yo mencionaba aunque hay otras entre el personaje de Emma y de Lucía pero sí por supuesto tiene una tiene una vinculación muy estrecha con el con el con el crimen o con lo criminal sí 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 para agregar una cosa de eso que recién comentaba los dos que justamente en Emma Sun después del arte sexual ella se encuentra con algo no planificado que era el odio que le produce eso entonces ahí se podría pensar en esa intervención del azar en ese plan tan tan armado que era ese odio que ya no se esperaba tener en ese momento en que no tiene lo que lleva más años en lo otro que se preguntaba me parece que en Torrenilson es bastante claro el vínculo de eso de los trabajos ahora es el vínculo entre el deseo femenino y la ley paterna es como algo que después va a reproducirse en las películas de Torrenilson de un modo muy claro me parece que justamente la elección por estos relatos es y bueno un poco también la mayor independencia que cobran los personajes femeninos el ejemplo que ponía Pablo del momento en el cual Emma la verdad de Emma Lucía reacomoda el pesebre es el único momento en el cual no hay una acción positiva digamos que difiere claramente del cuento y que está armando otro orden que está subirtiendo claramente el orden paterno esa es un poco la cuestión digamos con el reordenamiento del pesebre no es gratuito pero si diga bueno ahí hay una a una escala muy menor pero hay digamos cuando el padre vuelve a instalar ese orden digamos hay como un reto que hay una vuelta a la recuperación de ese orden que se quiere poner y que la mujer digamos quiere violentar de algún modo en el cuento es solamente el ingreso de Villafañe digamos lo que propicia el encuentro sexual digamos y el tránsito que venía digamos que es un lugar más pasivo sí en 1990 tuve la oportunidad de ver la película eso es un lugar donde la presentaron la presentaron que la aceleración del premio Marcelo antes es que la estrada del Atlántico no tiene mucha idea pero Lo segundo es que yo ya probaba ese detalle del cuento, sino de que se daba cuenta bien claro que el presupuesto no estaba, digamos, ¿no? Pero le parecía que estaba en el estado muy bien, digamos, ¿no? Porque eso precisamente lo que marcaba, digamos, era una posibilidad de resistencia, que el presupuesto estaba todavía más delegado a las contingencias de la SADO. Entonces, usted tiene razón, digamos, ¿no? Bueno, damos por cumplir esta charla. La de Pablo, digo. Así que lo despedimos con un aplauso. Bueno, ahora me toca presentar, y es un placer presentar, Emilio Bernini. Emilio es profesor adjunto de la Cátedra de Literatura del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A su vez dirige la maestría en cine documental en la Universidad del Cine y es titular de la materia Historia del Cine Latinoamericano. Emilio es fundador y director de la revista Kilómetro 111 desde el 2000, ¿no? Desde el 2000. Tiene numerosos estudios sobre cine, literatura, más también traducciones. Y en este caso, el trabajo que preparó Emilio para estas jornadas se llama El género manda, el noir en el peronismo clásico. Bueno, buenas tardes. En realidad no se llama así. El trabajo, el título lo puso Román Cetón. No sé bien por qué es el género manda, después me explicarás. El trabajo se llama El noir peronista, que no es lo único que decir el negro peronista. El noir peronista, Christensen y la trilogía William A. y me interesa ocuparme de algunas películas, en particular de estas tres, durante la década, que tienen lugar durante la década del primer peronismo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de transposiciones. Entiendo la transposición como un conflicto, un dilema de intereses, a veces opuestos e incluso a veces confluyentes, de interpretaciones. Y en el caso de las películas, de la trilogía negra de Christensen, que Christensen filma en el, mejor dicho, estrena en el año 52, que está compuesta por Si muero antes de despertar, no abra nunca esa puerta, que es un título extraño que le pone el propio Christensen. En realidad da dos cuentos, que incluye la película, que son alguien al teléfono y el pájaro cantor vuelve a blogar. En estas películas, ese problema de la transposición como conflicto implica no solo interpretaciones, sino sobre todo culturas, culturas nacionales, concepciones estatales, formaciones discursivas en torno a lo cinematográfico y a lo literario. Las tres películas proceden de los cuentos de William Irish, uno de los seudónimos de Colonel Woodridge, que en sí mismo, Irish, constituye toda una constelación que no hay que dejar de tener presente, a mí me interesa tener presente para considerar esta cuestión. Irish remite tanto al cine norteamericano clásico, porque se han producido innumerables películas a partir de sus textos, pero además porque la aventura indiscreta de Hitchcock es una transposición de uno de sus cuentos, como al cine moderno, Jean-Luc Truffaut también trabajó con uno de sus textos, La Novia Vestida del Negro, la Bardie, Etienne Noir, que a la vez se vuelve un intertexto de Kill Bill, de Tarantino, de modo que en este sentido se diría que esa constelación llega por lo menos hasta el cine contemporáneo. En la zona argentina de esa misma constelación, William Irish remite no sólo al cine industrial durante los años del primer peronismo, sino incluso también al primer Rodolfo Walsh, que todavía no es peronista, sino periodista y traductor de textos policiales, en particular de alguien al teléfono y de si muero antes de despertar. Que Walsh tradujo, creo, hacia 1947, eso me podrá decir Horacio, si está bien, es decir, antes de las películas de Christensen. También, por el mismo lado argentino de esa constelación, es importante tener presente que el guionista de Christensen en los tres casos es Alejandro Cazona, el escritor español-republicano exiliado en Buenos Aires, que con otros exiliados formaron parte de los estudios San Miguel, la productora de la trilogía. De modo que todas las versiones cinematográficas de esos cuentos se deben no solo a las lecturas de Cazona, cuyos intereses estéticos-políticos se vinculan con su política estética como intelectual en la España durante la República, sino incluso al vínculo que los artistas, que esos artistas republicanos exiliados, establecieron con el Estado peronista en el marco de las relaciones entre la producción industrial y la legislación estatal. Y un último aspecto de esa constelación, de esta constelación aderich, que hace centro en aderich en todo caso, y que no quiero dejar de mencionar, tiene que ver con las relaciones entre el homoerotismo, la práctica homosexual no identitaria, es decir, no gay, en los años 40 y 50, y el noir. Y que no tiene en la cultura gay, global y contemporánea, un equivalente. Mi hipótesis es que entre el policial noir y la homosexualidad pre-gay, digamos así, es decir, no normada ni normativa, hay una relación estrecha y sutil que involucra problemas que son a la vez estéticos, identitarios, políticos y literarios y cinematográficos. No solo porque Eilish fue un homosexual de la, digamos así, clandestinidad, un homosexual de la clandestinidad, hay un diario en que narra sus encuentros sexuales malditos, sino porque además dedicó su vida a la escritura de policiales negros, y también por la elección de Christensen de esos textos, cuyas películas han sido leídas desde la teoría queer respecto de su modo de representar la masculinidad. De modo que habría que preguntarse qué relación hay entre hábitos sexuales no visibles, no normados, y el género del noir, como expresión de esa invisibilidad, o como expresión de una apariencia que siempre se equivoca, que cubre y a la vez devela y con la incertidumbre de los móviles de los actos propios del noir. ¿Qué vínculo hay o habría entre la persecución de la víctima inocente, el error de juicio, el amor desplazado, y la cultura homosocial, represiva y culpabilizante? ¿Qué vínculo entre el crimen y la frustración y la castración sexual? ¿Qué aspectos del género del noir se vuelven en este sentido una política no explícita de género sexual? Más precisamente, ¿cómo pensar la perversión sexual que no se narra, que se narra y no se narra en si muero antes de despertar? ¿Y la mirada inocente, infantil, sobre esa perversión? ¿Cómo leer el goce no dicho, innombrable, en alguien al teléfono, de la hermana de Raúl, por esa deuda de juego por la que se arroja al vacío? Entonces, me voy a ocupar brevemente de la trilogía que crece en Sin Filma de los cuentos de Irish, y hay que señalar que esa trilogía tiene lugar en el marco de una política estatal sobre el cine, uno de cuyos aspectos tiene que ver con lo que en algún momento me interesó llamar un cine culto para el pueblo. Esa política tiene dos aspectos que forman parte de una negociación. Por un lado, una política estatal de educación del pueblo con los grandes clásicos de las artes que permitiría entender los motivos por los que el cine del periodo se volcó predominantemente hacia las transposiciones de novelas de la literatura del siglo XIX europeo, Oscar Wilde, Mopassant, Flaubert, Tolstoy, Stevenson, y por otro lado, una política de adecuación de esos textos a las exigencias morales y políticas por parte de los cineastas y de adecuación también de las poéticas de los cineastas a esas exigencias estatales, adecuación que lleva a la mutación en el caso notorio de Sofici de un realismo naturalista del prisionero de la Tierra a una suerte de naturalismo de cámara, si se puede decir así, plenamente desvinculado de las cuestiones sociales. Sin embargo, el caso de la trilogía de Christensen no forma parte de esa política de transposición culta porque Ailish no tiene nada de culto para la mirada digamos común, ¿no? Las tres películas observan todas las normas aún así las tres películas observan todas las normas morales y políticas para el cine. Corrección moral, no representación de conflictos sociales, castigo para las faltas morales incluido el crimen, corrección lingüística que excluye el goceo y las formas populares bajas de la oralidad. Y este es el punto en el que me interesa observar algunas transformaciones que producen las películas respecto de de los textos de Ailish. Pero antes de eso mi idea es señalar también que el noir en el cine del periodo se articula como una formación de compromiso que como tal responde a exigencias contrarias. Lo que hace Ailish perdón, Christensen con el noir es algo así como una formación de compromiso porque responde a la vez a dos exigencias contrarias. Si el policial se diferencia del noir porque narra desde el punto de vista de la ley como sabemos todos y porque el crimen suele resolverse en términos racionales en la medida en que se iluminan las causas o los motivos de las acciones delictivas, el noir en cambio no iluminan naturalmente las causas las mantiene en la oscuridad digamos así ante la que ante esa oscuridad todo acerca al mito racional fracasa y precisamente la mirada de la ley es la que falta. Mi idea es que la trilogía de Ailish en la versión de Christensen trabaja con las dos con los dos modos genéricos respondiendo a la vez a las dos exigencias narrar la oscuridad del mundo de la progresión sexual del sadismo y del goce porque creo yo fundamentalmente ese mundo del goce es lo que el noir le ofrece a Ailish y a Christensen y a la vez imponer sobre esa oscuridad no tanto la ley sino más bien la luz de la moral la luz moral de la conciencia. A la vez es necesario aclarar que esa solución de compromiso entre exigencias contrarias que es el noir en la trilogía de Ailish de Christensen y probablemente en el noir de todo el cine industrial clásico esa solución de compromiso es una posibilidad también inscripta en el orden de todo género narrativo porque los géneros son discursos abiertos dinámicos híbridos como demostró el estudio notable de Rick Ailman pero si esa posibilidad está inscripta en todo género en este caso en este caso particular responde a una coyuntura histórica cultural precisa entre una exigencia estatal intensa muy intensa que concibe el cine como herramienta política de formación del espectador que el peronismo hereda y sistematiza de los gobiernos conservadores previos de la década del 30 ya que se trata de la ideología sobre el cine que elaboró el conservador conservador y fascista explícito Matías Sánchez Oro de lo que se trata de la solución de compromiso en este sentido sería a la vez una exigencia que estaría conformada a la vez por una exigencia estatal fuerte y un deseo estético contrario a esa exigencia el modo en que procede esa formación de compromiso en cada una de las películas no es el mismo en Si muero antes de despertar realiza una operación Christensen realiza una operación notable la película narra como tal vez sepan la historia de un niño que es testigo de la seducción y el secuestro de dos niñas por parte de un perverso que el film llama lunático el lunático y ante la impotencia de los adultos para dar con el criminal es el niño mismo el que resuelve el caso la operación de Christensen consiste en criticar un estado moral y también de Irish un estado moral político de las cosas como suele ocurrir en el Noir pero para demandar no una transformación de ese estatus quo sino en cambio el fortalecimiento de ese mismo estado moral de las cosas la película opera en cierto modo como el melodrama en la medida en que ese género pudo considerarse como una crítica de la represión de las pasiones en el marco de la caída de los paradigmas morales para exigir la reinstalación y la restauración del orden moral si se tiene en cuenta el relato de Irish podrá notarse el dispositivo de moralización con que procede la película una intensificación de la norma moral que está en el cuento por medio en el caso de la película de la puesta en escena eso supone el énfasis en el aparato disciplinador de la escuela la película destina casi toda su primera mitad a escena de la escuela con planos de sus espacios ordenadamente separados la disposición de los bancos en el aula a la que existe el niño y en quien está focalizada la película la presencia autoritaria de los maestros y de los padres y en contraposición el espacio exterior a la escuela con una barranca cuyas escaleras para descender por ella tienen formas curvas espiraladas así como la zona oscura de la ciudad sin contornos precisos donde habita el lunático que seduce y secuestra a las niñas en la zona oscura noir en el film linda con el barrio es el baldío es el lugar de la barbarie del deseo sexual perverso en el medio de ambos espacios está el barrio y la casa paterna en cambio los otros dos cortos reunidos con el título propio de no habrá nunca esa puerta con ese título desplazan la oración cristiana que da el título a si muero antes de despertar a un mandamiento del tipo también cristiano como si se tratara de un pecado en el caso de que se abra la puerta de un pecado de acceso a que se accedería con la apertura de la puerta digamos que se ve o que se conoce si se abre la puerta uno diría que se conoce aquello mismo que las dos películas son el goce y el crimen o mejor el crimen como goce en el policial que Cristian se firmó unos años antes la muerte camina en la lluvia se expresa esa concepción se expresa muy claramente esa concepción de que el crimen es una suerte de mi vez y que la imaginación de un enamorado dice uno de los personajes es tan delirante como la de un criminal en la secuencia de créditos de no abran nunca esa puerta hay un movimiento de cámara que es paradójico respecto de lo que se enuncia es decir respecto a no abrir la puerta la cámara avanza hacia una puerta cerrada una puerta sin ningún tipo de rasgos es decir una puerta simbólica y en ese movimiento mismo que es el movimiento de la imagen cinematográfica abre la puerta la cámara digamos abre la puerta cuando anuncia que no debe abrirse encuentro que ese movimiento en ese movimiento paradójico una figura de la tensión de compromiso entre el noir y el policial porque enuncia a la vez la ley y la transgresión las dos historias de no abran nunca esa puerta tienen lugar en un mundo indeterminado aunque con ciertos rasgos sociales esa neutralidad histórica social y política es parte del cumplimiento de las normas para el cine que impone el Estado pero aún así siempre algún elemento de la propia realidad política se inscribe en simulantes de despertar obviamente es el barrio humilde de la tradición del tango del criollismo y el niño Lucho Santana posee la inocencia protegida por una madre inocente que procede de esa misma tradición en cambio en los cortos de no abran nunca esa puerta hay inscripciones propias del contexto peronista diría yo me interesa enseñar una hay varias una en particular porque se cuenta entre las motivaciones narrativas en el segundo corto el pájaro cantor vuelve al hogar que narra la historia de una madre dos veces abandonada por su marido y por su hijo que está a la espera melancólica de que el hijo vuelva a visitarla ese hijo es un ladrón y un asesino que tiene el gesto propio del goce de silbar en el momento que comete el crimen y lo que silba la exposición mediante es un tango bien contemporáneo de la película del año 50 que es uno de Santo Di Géforo y Mariano Mores uno de un buscación de esperanzas de camino camino que lo sueño sobre el tango es sobre la frustración amorosa y la frustración personal cuando Daniel el hijo ladrón y asesino vuelve a la casa materna lo hace para llevar allí a uno de sus cómplices que ha sido herido de muerte en el último asalto y ahí la madre al reconocer en su hijo al asesino cuyos crímenes ha escuchado en la radio decide ella misma apresarlo y castigarlo encerrándolo en la casa pero lo hace para evitar el próximo golpe que planea que es robar en la caja de ahorro la caja de ahorro del pueblo y eso es lo que me interesa la madre le dice a la sobrina tienen planeado robar la caja de ahorro del pueblo toda esa pobre gente guarda allí lo único que tiene es un discurso propiamente peronista nosotras tenemos que impedir esto y entonces le ordena a la sobrina que busque hombres armados para que apresen a su hijo es decir no policías sino hombres del pueblo en esto la acción de la madre que asume el lugar ausente de la ley y que en ello y que lo hace y que en ello representa la conciencia moral correctora y represiva tiene lugar nada menos que como una defensa del pueblo y como una suerte de organización del pueblo por sus propios medios en el discurso y los actos de la madre el fin responde a la exigencia de disciplinamiento y castigo propio del policial aun cuando toda la película observa plenamente los rasgos del muero pero lo hace a la vez como una defensa popular como una defensa del pueblo ante el crimen si lo leemos en la misma clave de inscripción política en el marco de la exigencia de la autoridad social el primer corto alguien al teléfono no deja de representar a la clase alta o dicho en términos más peronistas clásicos a los oligarcas los dos hermanos ricos uno de ellos gerente de una empresa del padre que está de viaje en Europa hace tres meses Raúl de allí el hermano rico quiere vengar el suicidio de su hermana matando a alguien que cree que es el responsable pero por un por un código del extorsionador que es la cantidad de veces que suena el teléfono se da cuenta de que se ha equivocado totalmente es decir mató a la persona que no la extorsionaba la película termina con el primer plano del grito de Raúl ante la acusación íntima de la propia conciencia ¿qué connotación posee ese primer plano del hombre rico angustiado por su acto motivado por el error en el contexto de la Argentina peronista sobre todo si se tienen en cuenta también las primeras secuencias de la vida ociosa e insaciable de los ricos en el cabaret ¿qué relaciones sugiere el cortomismo entre el exceso de la riqueza y el crimen? esas connotaciones posibles forman parte pues del problema conflictivo de la transposición la trilogía de Eilish de Christensen no solo traslada de modo audiovisual los cuentos por razones de cierto tipo de identificación afectiva con lo que en ello se narra sino que incluso lo hace por ese mismo deseo de Noir en tensión con la exigencia estatal de un cine purgado de problemas sociales pero al hacerlo no deja de escribir más allá de su deliberación el lenguaje político de la propia época bueno no sé si hay algún comentario alguna pregunta ¿el lenguaje oral también estaba explícitamente purificado? yo también ¿con el tango? claro pero mete y de pronto mete el tango si no hablan todos de tú y de pronto meten un tango un tango corteño se produce una extraña combinación ahí o letras muy el ciruja era el recolector ¿no? muy directamente cambiadas totalmente si quedan como quedan como marcas de de la propia cultura digamos así a pesar de la exigencia de limpieza de limpieza moral y de limpieza de todo conflicto social y el proceso era propio de la exigencia peronista del estado peronista clásico que estaba en manos de un ideólogo que era Raúl Apolmo este y esa ideología venía efectivamente de la década previa venía de bueno eso lo estudia muy bien Horacio Camarónico el tango de Guillejo desde 1930 no 1950 hubo en 1930 y pues es el tango que de alguna manera pone un un cierre que se llamó en la época de hoy el tango ¿no? como se se modifican las letras etcétera etcétera está granelando la escena también fue purificado en un tango también hubo en uno 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 no fue su letra es no fue digamos cambiado creo que no no claro no en este caso refería al cirujano ¿alguien? yo lo hablo porque no sé qué fecha está claro ahí está claro ¿algún? Román un elemento más que me parece va en relación con la publicidad de vincular los dos cortos de la hora nunca está puerta en relación con la diferente pertenencia de las clases sociales es que los dos personajes que llevan a cabo la justicia los dos personajes llevan a cabo esa justicia ciega la madre ciega digamos me parece que eso está como bastante es un elemento fuerte digamos en relación con la justicia y el hermano del primer corto digamos lo hace así en el sentido de que esto un rastreo a partir de lo que escucha en el teléfono y lo que él supone y uno se equivoca y el otro no la madre puede matar al hijo pensando que no es el hijo digamos porque lo confunde con el compañero del hijo y así es la justicia ¿sí? no la madre no mata al hijo ¿la madre no termina matando al hijo? no ¿es la la en realidad él se pelea con el con el propio cómplice para evitar que el cómplice mate a la madre o sea te muestra ser un buen hijo finalmente y entonces muere sacrificándose por la madre esa es la lección moral digamos de la película pero no la recuerdo pero en mi recuerdo digamos está la madre y está también como una empleada ¿no? que la asiste la compra el auto ¿cómo? la sobrina la sobrina y finalmente le mienten a la madre sobre que había hecho el hijo no sé si alguien el hijo efectivamente trata de salvar a la madre eso solo te diría si, si, si la madre lo se encierra y el cómplice el hijo actúa mal y el compañero justamente actúa bien no la muerte del hijo tiene que ver con su redención como buen hijo a pesar de que es un criminal pero eso es un buen hijo bueno bueno si no hay más preguntas gracias